Y ahora vamos a analizar la aprobación de la reforma a la ley 779. Durante la discusión que se llevó a cabo hoy en el debate parlamentario intervinieron más de 18 diputados. La mayoría centraron sus argumentos en torno a principios religiosos y a la preservación de la unidad familiar para justificar el restablecimiento de la mediación. Una diputada del Pli, Corina Leyva, incluso dijo, la mujer viene con un mandato a bendecir su casa, no a destruirla, mas la bestia con sus manos la derriba. Reflexionemos porque si la mujer cambia, bendice su hogar. El diputado Wilfredo Navarro del PLC, uno de los que votó en contra, argumentó que la ley 779 apenas tiene un año y tres meses de vigencia y por lo tanto su reforma sería contraproducente porque no se ha permitido que se desarrolle la ley y si acaso han existido problemas, dijo Navarro, esto tendría, está relacionado con fallas de los operadores de justicia. Y agregó lo siguiente, la mediación, dijo el diputado Navarro, en el fondo es un atenuante del comportamiento criminal del hombre. Esta situación afecta el espíritu que le dimos a la ley cuando se aprobó por unanimidad hace ya más de año y medio. La voz de Navarro junto con la de otros tres diputados quedaron en solitario ante una mayoría de 83 diputados que aprobaron hoy la mediación y le dan facultades además al Ejecutivo para reglamentar esta ley. Nos acompañan Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres, Reina Isabel Rodríguez de la Red de Mujeres contra la Violencia. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Lo que ocurrió hoy era algo que ya se daba por descontado que pasaría en la Asamblea Nacional. ¿Tienen ustedes alguna valoración del tipo de argumentos que se presentaron para justificar la mediación? ¿Estos argumentos tienen bases jurídicas, bases ideológicas, religiosas? O sea, todos los argumentos se centraron, como señalabas al inicio, totalmente son fundamentos religiosos algunos y otros basados sobre un pensamiento muy tradicional o muy conservador que sigue prevaleciendo en muchas personas en este país. Lo cual es lamentable porque contradice totalmente cualquier argumento jurídico que se pudo haber esgrimido alrededor de esta reforma. Y lo más lamentable es que ninguno de esos diputados, al menos no la bancada del Frente Sandinista, sino el resto de diputados, no tuvieron ni siquiera, creo que no tienen conciencia alguno de lo que significa la reglamentación que le están dando como nueva facultad a la presidencia. Es más, el diputado este aburto, que es uno de los que intervino, dijo que él sí oponer a la reglamentación si la reglamentación no se ajustaba a la reforma, cuando los diputados no tienen ninguna facultad de incidir en un reglamento que es exclusivamente del presidente de la República. Ahora, uno de los argumentos que dieron algunos diputados a favor de la mediación, que no es de aspecto religioso, sino más bien yo diría pues de técnica jurídica, y corríjanme ustedes si estoy equivocado, es que dicen los legisladores que la mediación no será obligatoria. Es decir, que si una mujer no quiere aceptar la mediación que propone la otra parte, no se la pueden imponer. Y por otra parte, que la mediación no se aplicaría en caso de que exista una situación de reincidencia. ¿Este tipo de argumentos son acaso un atenuante frente a este tipo de situaciones? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, consideramos que en cuanto a la mediación es un tipo atenuante. De hecho, este tipo de situaciones en cuanto a la mujer llega. Ahora, con esta reforma que se aprobó, ellos dicen directamente no obligan a la mujer, pero desde el mismo momento que está dentro de la reglamentación que vienen haciendo, de la aprobación que hicieron el día de hoy, la están obligando. Lo que nosotros hemos considerado de una manera, porque ya está por escrito, pues lo que está por escrito es cuando llega una mujer a la entrada de la comisaría, de hecho, le va a mandatar a que haga una mediación. Lo que nosotros estamos llamando desde un punto de vista ahora, desde las organizaciones de la sociedad civil con lo que pasó el día de hoy, es que las mujeres no median, porque es prepararse a la muerte desde ellas mismas. Pues aquí hay experiencias, por ejemplo, en este año que tenemos hasta el día de hoy, de 65 mujeres, 6 de ellas fueron a mediación y partes de esa mediación son parte de los mismos asesinatos. Pues una mujer que media, o sea, cuando una mujer llega a una instancia de alguna institución del Estado y llega a las puertas de la comisaría de la mujer, totalmente es porque ya pasó todos los niveles que tienen que ver desde su entorno del hogar, del poder aguantar, de poder hablar con el hombre, de cómo hacerle ver que afecta a sus hijos y cuando ella ya no aguanta eso, va a, o sea, ya llegó a su límite totalmente. Lo que estás diciendo es que ustedes van a promover una campaña para que las mujeres simplemente, en caso de que se sientan agredidas, presenten una acusación y que no entren en este cauce jurídico de la mediación. Fíjate que no necesariamente hemos analizado que nosotros no podemos nuevamente devolver la responsabilidad de la violencia a las mujeres. Nosotras vamos a seguir exigiendo que las autoridades y el Estado y particularmente la Fiscalía no promueva la mediación, pues porque recordá de que lo que hemos señalado, bueno, lo que señalaba a nivel de técnicas, la mediación siempre va a ser voluntaria, pues por principio, pues en sus mecanismos así está establecida. Y esa no es la discusión. La discusión es que los casos de violencia, pues y los son delitos y que independientemente de la pena que tengan, pues son delitos que pueden ser agudizados, una amenaza puede convertirse mañana en un femicidio. Entonces nosotros vamos a responsabilizar el Estado y vamos a señalarlo, pues y denunciarlo para que no se presten a estar promoviendo la mediación porque es lo que opera en la cotidianidad. A los diputados se les olvidó y particularmente a los opositores cuál es el sistema de justicia que tenemos. ¿Dónde se negocia la mediación? ¿En la Comisaría de la Mujer? ¿En la Fiscalía? ¿En un tribunal? Es decir, de acuerdo a lo que se aprobó hoy, ¿qué es lo que va a ocurrir? En teoría, vamos a ver si alguien quiere tomar la iniciativa de establecer una mediación, ya sea un hombre o una mujer. Bueno, anteriormente su puerta de entrada ha sido la Comisaría de la Mujer, pues totalmente esa es su puerta de entrada de ella, donde la Comisaría valora si puede haber una mediación. Entonces esa es la mayor puerta de entrada que ha habido siempre en el tema de las mediaciones y desde ahí mismo está claro de que la mujer media y pasa las situaciones que nosotras hemos visto en la vida práctica y cotidiana que se da a diario en las organizaciones de mujeres, en las Comisarías de las Mujeres y las Niñas. El hecho de que esta ley, mejor dicho, esta reforma haya estado presidida de una u otra forma, de un debate que se ha abierto independientemente que las posiciones que ustedes han egrimido pues no han prevalecido, no han sido tomadas en cuenta, pero si ha tenido un eco, una repercusión en la opinión pública, ¿cómo valoran ustedes el resultado? Vamos a ver, lo que decidió hoy la Asamblea, ¿refleja acaso una opinión mayoritaria de la opinión pública en el país? Para nosotras no, fue de que inclusive el proceso de esta iniciativa, pues que implicaba que hubiera una consulta, pues una consulta de acuerdo a la ley orgánica del Poder Legislativo mandata que la consultes con los expertos, con la gente que está involucrada, que conoce una problemática de la cual esta ley, digamos, es la problemática de violencia, y sin embargo los que fueron consultados, el sexto, el movimiento Marielena Cuadra, en total desventaja, porque todo el resto eran el Estado mismo, y organizaciones que son consideradas que no son las más, o sea, por ejemplo, el Centro Dermatológico Nacional, pues que tenía que opinar en términos de legitimar, pues o dar una opinión técnica, jurídica o social, pues alrededor de una problemática. Pero, por ejemplo, ayer estuvo aquí Sandra Ramos, la directora del Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra, y su posición era categórica en contra de la mediación. Ella fue consultada, o ese movimiento fue consultado. O sea, fue consultado, pero junto con el resto de organizaciones, es decir, una voz contra 15 voces, pues que señalaban estar de acuerdo, pero la voz legítima en ese caso era el movimiento Marielena Cuadra, que incluso entregó un documento muy claro alrededor del por qué no se justificaba el poder eliminar esta prohibición.